El 16 de agosto se festeja el Día del Niño y tenemos una intensa actividad en la Plaza General Paz. Ese día a partir de las 15 horas es la cita para todos los niños de la ciudad en que va a haber un espectáculo infantil, un espectáculo musical infantil, que se llama Soy Lógico. Este espectáculo se está dando actualmente en la Ciudad de Buenos Aires y hay otro elenco que se desprende de una rama de Soy Lógico que se está dando en Buenos Aires con Laurita Fernández. El elenco es de Rosario con actores muy, muy buenos que se dedican justamente a trabajar muchísimo con los chicos y están presentando este show musical infantil en el cual los chicos van a poder bailar y cantar junto con todo este elenco y a la vez captar el mensaje increíble que deja esta obra. Es una obra muy, muy linda que está teniendo muy buena repercusión en este momento. ¿Dónde viene esta obra? Más o menos 45, 50 minutos porque con los niños mucho más no sirve. Entonces es el tiempo justo y necesario para que pasen un rato espectacular viendo esta obra. Y inmediatamente después pasamos a todos los juegos que se van a realizar en la misma plaza. Vamos a trabajar junto con la dirección de deportes y los chicos de Alborada, la juventud de AFA, que prestaron su colaboración en forma inmediata. Ellos van a estar coordinando todos los juegos que se van a realizar, todas postas. En la plaza va a haber alrededor de 8 a 10 juegos que con un sistema de rotación todos los chicos van a poder participar. También van a estar trabajando la gente de seguridad vial, siempre con el ánimo de dejar un mensaje importante para toda la población. Así que somos todos los que estamos trabajando muchísimo para ese día, más allá de que va a haber premios, va a haber golosinas, va a haber sorpresas. Así que un día de fiesta para el Día del Niño. Recuerden, la cita es el 16 de agosto en la Plaza General Paz. A partir de las 15 horas, más o menos todo durará hasta las 18 horas. Es un horario prudencial porque ya después baja la tarde y se pone fresco. Así que esa es la idea, que sea un gran día de festejos. Quiero aclarar que en caso de lluvia no se va a suspender, se va a realizar en el Club Argentino. Así que los chicos que no decaigan si hay feo tiempo porque el espectáculo se hace igual, los juegos se realizan igual, en caso de lluvia, vuelvo a repetir, en el Club Argentino. Así que esa es la cita y esa es la invitación para que el Día del Niño sea un día realmente de algarabía.